El crimen de Yara Rueda en el 2020 es uno de los más brutales de los últimos años. Yara tenía 16 años. Era una joven estudiante en el pueblo Palpalá, en Jujuy. Vivía con sus padres. En septiembre de ese año, le avisa a su familia que se iba un rato a encontrarse con un compañero de escuela por un trabajo práctico que debían hacer. Pero la realidad era otra. Yara estaba yendo a encontrarse con Tomás Fernández, un chico de su misma edad con el que salía. La menor llegó al punto de encuentro, pero no vio a su novio. Pocos segundos más tarde, se dio cuenta de que había sido engañada. Era una trampa. Una trampa mortal. Al lugar llegó un Fiat Palio, sin patente. Frenó junto a ella. Yara intentó escapar, pero no pudo. Dos hombres mayores de edad, Raúl Cachizumba y Mauricio Abad, se bajaron y la obligaron a subir. Adentro, también estaba su novio, que la había entregado como si fuese una mercancía. Entre los tres, intentaron abusarla. Y como no lo lograron, la asesinaron e intentaron quemar el cuerpo. Una escena que horroriza. Me acuerdo que me levanté y pegué una pilla en la pared. Se me vino el mundo abajo. Parte de mi vida se destrozó. Los padres denunciaron su desaparición, pero sus pedidos no fueron escuchados por la policía. Cinco días después, hallaron su cuerpo. Había sido ahorcada hasta la muerte. El supuesto novio había planeado todo con los otros dos asesinos. Eran amigos del barrio. Los mayores de edad fueron detenidos y condenados a cadena perpetua. Y el menor, el entregador, fue indicado como el principal culpable del crimen. Pero aún espera condena. En la jornada de ayer se detuvo a una tercera persona, un masculino, el cual estaría en principio implicado o estaría vinculado en la causa de la muerte de Yara Rueda. En pocos días se cumplen cuatro años del crimen de Yara. Los autores materiales están presos. Pero ahora les toca el turno a los policías que fueron cómplices de un salvaje femicidio contra una adolescente de tan solo 16 años. ¿Se hará justicia? Tiene que hacerse justicia. Por eso estamos tratando el tema de Yara hoy en el arranque de EDM, Martín. Pongámonos un minuto y del otro lado pónganse un minuto en la piel de Yara en ese 23 de septiembre del año 2020. Están a punto de cumplirse cuatro años. Al mediodía de ese 23 de septiembre, Yara Rueda, como bien repasaba el informe, sale de su casa, le dice a su familia una pequeña mentira adolescente. Le dice que en realidad le iba a llevar una carpeta a un compañerito de colegio porque Yara tenía 16 años. Y en realidad Yara se iba a encontrar con el chico con el que estaba saliendo, con su noviecito de ese momento. Llegó hasta el lugar que habían pactado y cuando Yara llegó no lo vio a este chico llamado Tomás. Yara había llegado con su bicicleta. Esperó algunos minutos y en lugar de Tomás llegó un auto rojo sin patente del cual se bajaron dos hombres y la metieron a la fuerza al auto rojo. Adentro del auto rojo sí estaba Tomás, su novio. ¿Qué era lo que estaba pasando? Tomás la había entregado a dos personas que la llevaron a un lugar ahí en Jujuy donde todavía no hay ninguna certeza de cuál es ese lugar. La tuvieron secuestrada durante por lo menos 48 horas y acuérdense de este detalle porque no es menor. 48 horas secuestrada donde la intentaron abusar sexualmente, la golpearon, ella se defendió como pudo hasta que finalmente la asfixiaron hasta que la mataron. Luego trataron de prender fuego el cuerpo y finalmente la semi enterraron en un descampado hasta que finalmente cinco días después, el 28 de septiembre de ese 2023, el cuerpo de Yara es encontrado. La clave está en esas 48 horas, Martín. Claro, ¿por qué está la clave en esas 48 horas? Va la madre de Yara Rueda a la policía, le dice al comisario, mi hija está desaparecida. ¿Qué le responde el comisario? Según la propia madre, debe estar en un hotel con el novio, con el noviecito. Es decir, minimizando el episodio. Como hacen casi siempre, ¿no? Le va y le dice al fiscal, Daniel Osinaga, que falleció casualmente hace unas semanas, mi hija está desaparecida. ¿Qué le dice el fiscal según la familia de Yara Rueda? Ahora no que estoy mirando el partido de Boca. Con eso se topó la familia de Yara Rueda al principio de la búsqueda. Ni estaba con el novio en un hotel, ni se había ido porque estaba peleada con la familia, como también quisieron decirle. Todo lo contrario. Y como siempre, ¿no? Que las primeras horas son tan fundamentales. Son fundamentales. Y nunca, o casi nunca, les dan bola. Son fundamentales. De hecho, hay una... ¿Cómo llegan a los acusados? Porque a este momento hay dos personas con prisión perpetua y faltan enjuiciar a otras ocho. Esas otras ocho personas son policías que no hicieron lo que tenían que hacer. En el momento en el cual estaban buscando a Yara, aparece en un vecindario cercano donde había desaparecido un hombre completamente lleno de barro, desencajado, con una pala en la mano y se cruza con una vecina. Y la vecina le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? Lo que pasa es que el flaco se pasó con la piba, le dice. Nos estábamos divirtiendo, pero el flaco se mandó una cagada. Ese hombre era el que terminaba de... Recién había enterrado a Yara, estaba escapando efectivamente de la policía y estaba confesando lo que habían hecho. Que se habían propasado, según ellos mismos explicaron, hasta que finalmente la mataron. Y siempre, lamentablemente, tenemos que hablar otra vez de la trama policial detrás. Porque ayer también mencionábamos en el otro feminicidio, en realidad el suicidio inducido del que hablábamos ayer con el propio padre de la víctima, de una mujer cuyo caso termina siendo de alguna forma al principio por lo menos encubierto por la policía. Sí, y además el tema de la negligencia, de la impericia, del no buscar, del subestimar la denuncia de una madre, Martín. De hecho, están buscando, tiene algunas cosas, este caso tiene algunas particularidades increíbles. Estaban buscando a Yara y a una, que esto todavía no se sabe por qué, la oficial que estaba con uno de los perros rastreadores, el perro rastreador le marca en esas primeras horas una casa. Era la casa de Tomás, el que hacía las veces de noviecito, pero finalmente lo había entregado a Yara. Y el perro marca esa casa. Y por algún motivo desconocido, la efectiva policial que estaba con ese perro, no le da bola al perro, a pesar de que hubo otras personas que escucharon o que vieron en realidad al perro marcar esa casa. Y ese efectivo dijo, no, no, el perro se equivocó, vamos para otro lado. Por ahí, quizás, Yara estaba encerrada en esa casa, en la casa del noviecito que la terminó entregando. Totalmente. Y acá siempre decimos, en el tema de la búsqueda de personas, es muy difícil allanar inmediatamente en flagrancia. ¿No es cierto, doctor? Sí. Digo, un fiscal no ordena allanar las casas vecinas y a lo mejor está secuestrada por el vecino. Totalmente. ¿No? Bueno, lo que pasa también es que hay muchas causas de desapariciones que después terminan resolviéndose porque la chica aparece, porque se fue con un novio. O sea, hay mucho... Pero no se puede tomar más en cuenta eso de, usamos el tiempo sin sentido cuando, en otros casos, si se hubiese hecho las cosas antes, hubiesen encontrado y se han evitado muchas muertes. Siempre que hay una muerte como consecuencia de una persona que desapareció, obviamente no se hizo nada en el periodo donde estaba... ¿Saben cómo? No hay sospecha más grande que una chica con un novio. A juzgar por las estadísticas. Yo lamento tener que decirlo. Sí, la verdad. Pero el novio es un riesgo. A juzgar por las estadísticas de femicidios en la Argentina. El novio, el marido, el esposo, la pareja. Son siempre ellos, en más del 65% de los casos, según casi todos los observatorios, los femicidas. Entonces, una chica con un novio está en situación de riesgo. Esta es la gravedad de la que estamos hablando. Y aparte, fíjense... No está siendo amada. No está siendo amada. Perdón, André, digo esto nada más. Sí, sí, sí. Raúl Cachizumba y Mauricio Abad eran dos delincuentes de poca monta que había en esa zona de Jujuy. Delincuentes que tenían varias atrás. Rateritos. Exactamente, de poca monta. Y este chico, que ahora ya es mayor, por eso decimos el nombre, Tomás Fernández, era un vecino de la zona que había empezado a tener una relación con estos dos delincuentes. Y la hipótesis del fiscal es que este chico Tomás empieza a tener una relación con Yara y para quedar bien con esas dos personas mayores que había conocido, para sumar puntos, entre comillas, para ser bien visto en el ámbito delincuencial, casi que como una ofrenda para ellos, les entrega a Yara. La engaña a Yara y la cita en determinado punto, a determinada hora. Y Yara, pobrecita, va con su bicicleta muy ilusionada a encontrarse con ese noviecito. De hecho, la bicicleta es encontrada ahí tirada y en vez del novio llega el auto rojo sin patente donde la meten para adentro. ¿Y saben cómo lo encuentran al novio? Que aparte, imaginate lo malos que son para tratar de huir de la policía o para no ser descubiertos. Este chico Tomás Fernández le roba el celular a Yara y que hace cinco días después, cuando el cuerpo de Yara ya se había encontrado con el celular, lo vende. Y la persona que recibe el celular, que lo compra de buena fe, lo prende. Cuando lo van a buscar a esa persona, le dicen, no, no, el que me lo vendió fue él. Lo van, lo detienen y ahí empieza de alguna manera a descular esta situación y lo que le hicieron a Yara. Y esta es la gran pregunta del caso. Yara se cree que fue asesinada el 25 de septiembre. La secuestraron el 23 de septiembre. ¿Qué hubiese pasado si en esas 48 horas, en vez de decirle a la madre, estamos mirando el partido de Boca, no molestes, en vez de decirle a la madre, debe estar con el noviecito, después la buscamos, la hubiesen buscado? Totalmente. Pero acá lo primero que se viola, lo primero que se abusa, es sobre la confianza. La primera que confió fue Yara en su novio. Después los dos asesinos eran conocidos de la zona. Digo, eran gente cercana. Totalmente. Digo, lo primero que se vulnera acá es la confianza. Claro. Como dijo Franco. Es parte, lo más importante es eso, es la confianza para que ella se acerque a un lugar y a partir de ahí suceda todo lo que suceda. Y vos, Franco, dijiste algo de no es amada. Y ahí también hay un tema, porque evidentemente sí es amada de mala manera. Lo que quiero decir es que eso que llamamos amor suele ser para las mujeres hoy una trampa mortal. Qué fuerte. ¿Cómo puede ser? Y esto es así, repito, sostenido por las estadísticas, no porque a mí se me ocurre decirlo. Obvio, obvio. Hay estadísticas en este país al respecto desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué el noviazgo o la pareja o el matrimonio es puro riesgo para las mujeres? Eh, perdón. ¿Cómo vas a decir qué? Bueno, en líneas generales se está hablando. No, dentro de los casos de violencia. Quiero tovisera, hoy para vos quiero tovisera, bozal y chip con GPS. Así, todo eso junto. Estás como Feynman con Bullrich. Perdón, pero quiero resaltar algo que me parece fundamental, lo que vos decís Martín, que para mí es fundamental. El tema de las personas, de las mujeres que van a denunciar y que hacen, bueno, que obtienen esta respuesta, les dan vuelta la cara, esto es, en Jujuy, en Córdoba, en todo el país, lo he vivido en carne propia, acompañando a una persona y después la misma mujer que le toma... Perdón, André, y es falso de toda falsedad que haya que esperar, la famosa 24 horas, esto es completamente mentira. Miren este documento, donde acá queda explicitado lo que yo les contaba recién, el documento dice, el encartado por este chico Tomás Fernández, sustrajo el teléfono celular y la bicicleta de la víctima para posteriormente entregárselo a otro familiar, porque tiene su mismo apellido, para que este los vendiera. O sea, no solamente le había entregado este pibe, que en ese momento tenía 16 años, no solamente le había entregado unos tipos, sino que además le había robado la bicicleta y el celular para después venderla. Terrible. Es terrible, es terrible, es terrible. Mirá, acá tenemos otra, donde habla justamente de los acusados. Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Abad, alias El Flaco. Por eso yo les decía recién que el primero de ellos, Cachizumba, se encuentra con la vecina, exaltado, con la pala en la mano y dice, no, no, el flaco se mandó una cagada, la estábamos pasando bien y el flaco se mandó una cagada. Pero acá este documento cuenta que los dos, ejerciendo todo su poder en relación a una víctima mujer a la que intimidaron y trataron con feroz violencia. Terrible. Cuando hablamos de cultura de la violación, hablamos de eso. Claro. Porque además encima hay un entregador. Claro. Como en María Soledad, como en tantos casos que hemos relatado siempre. Candalás dijo algo que es central, usó la palabra ofrenda. Claro. Son una ofrenda. Entregada. Son valores de cambio, son objetos para un pacto entre caballeros. El pacto entre caballeros, cómo se despliega, cómo se salda. No, pero es la cosificación, es su máxima expresión. A mí me parece que... Habla Simón de Beauvoir. No, pero producto de la irritación y la indignación que produce este caso. Decimos cualquier cosa. No, ¿cómo cualquier cosa? En este caso son millones de casos. Que una novia, que un novio es un peligro, que una pareja es un peligro. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hace ese libro? Hay que cambiar la cultura de la violación, la violencia machista contrarrestada. A ver, pero para un violador hay un millón de parejas donde no hay violadores. Pero si hay un 65% de casos de mujeres que terminan asesinadas por su pareja, sea esposo, pareja, novio o lo que sea, pero siendo hombres... Pero a partir del universo no es asesinado. Si no, le quedarían de los 24 millones de personas en la Argentina. No está generalizando. Pero está hablando de este porcentaje. Cualquier novio es peligroso, cualquier pareja es peligroso. No, 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 me parece... A ver, vamos de vuelta. Cualquier hombre es un violador en potencia. Estoy tan bien rodeado que quiero que hablen de esas. A ver. Quiero que hablen las mujeres para contrarrestar la barbaridad que está diciendo. Están contaminadas por vos. No, no quiero ser exigida de... Están contaminadas por mí, acaba de decir. No, no, perdón, pero ya teníamos nuestro pensamiento crítico propio. Bueno, entonces lo contaminaron ustedes a él. No, no, me parece que son cambios similes. A ver, dale, dale. Pero lo que te digo es, básicamente, hay que cambiar buena parte de la cultura de los vínculos porque terminan en muchos casos, no en todos, por supuesto, este 6 de cada 10 es dentro de los casos de homicidio. Ese es el universo. Pero el flaco y este cachichucha, no sé cómo se llamaba. Cachizumba. Eran dos delincuentes, igual que el novio, eran tres delincuentes. Está bien. Esos delincuentes enmascararon, y lo dijo bien Pepe, que siempre coincidimos, enmascararon dentro de una relación para robarla, matarla, violarla. Pero eran delincuentes ante eso. No es que era un novio que vio la oportunidad y la violó o le vendió la bicicleta. No, lo que te quiere decir, Franco, es que 6 de cada 10 mujeres que mueren en manos de un hombre relacionados con la violencia racista... Es su pareja, punto. Es su pareja o fue su pareja. Por eso, los vínculos sentimentales y la afectividad está atravesada por una cultura machista que en muchos casos termina así, no en todos. Perdón, Lu, quiero volver puntualmente al caso de Iara para compartir este documento y ahora vamos a hablar con los padres de Iara, que yo les aseguro es fundamental escucharlos por el pedido de justicia que están haciendo. Pero miren qué claro que es este párrafo de la justicia, donde dice que el objetivo era estrangular a Iara Sabrina Rueda con un lazo hasta que la misma perdió la vida a causa de una anoxia por estrangulamiento, balazo, para posteriormente los encartados, el menor y los dos mayores, arrojar el cuerpo sin vida de Iara en las inmediaciones de un descampado. La trataron como no se trata ni siquiera a un animal. La intentaron abusar, la golpearon, la ahorcaron, la quisieron prender fuego. Es espantoso lo que hicieron y lamentablemente, perdón Mariano, lamentablemente tenemos que decirlo así, suena brutal, pero hay que decirlo así para tomar conciencia de lo que hicieron con esta chica y de que hay ocho policías que no hicieron lo que tenían que hacer y hoy tienen que tener una condena. Están los padres para saludar. Exactamente, vamos a saludar a Mónica y a Juan. Mónica y Juan seguramente se han preguntado una y mil veces si hubiesen podido evitar esto, ¿no? Los abrazamos desde DDM. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le agradecemos por el apoyo. Hola Mónica, Juan, ¿cómo les va? Estamos con un poquito de delay, les hago una pregunta y así ya pueden hablar y contarnos, pero puntualmente nosotros estábamos hablando de lo que fueron esas 48 horas, ¿no? Donde no se la buscara y era como se la tendría que haber buscado. ¿Qué recuerdan ustedes del momento en el que fueron a hablar con el comisario, que fueron a hablar con el fiscal? ¿Qué les respondieron? ¿Cómo los trataron cuando les fueron y les dijeron, mi hija está perdida? Yo fui a erradicar la denuncia a la brigada de Palpará, a la brigada de investigaciones. Me toma la denuncia y a los 5 o 10 minutos llega mi señora con un diputado de la provincia, de Carlos Amaya, de la cual él se comunica con el fiscal telefónicamente, que le ayude porque estaba mi hija desaparecida. Y bueno, nos dicen que vayamos a casa, que cualquier novedad o cualquier mensaje que le demos, que le citemos, que ellos van a estar ahí al tanto, que le pasemos todo. Lo que, las primeras preguntas de ellos fueron, ustedes les retaron, ustedes les pegaron, pasó algo en la casa, capaz que está con el noviecito, no se aflijan que ya va a volver, los chicos están acostumbrados a hacer esto, ya vuelven, algunos se desaparecen 24 horas, pero ya vuelven, no se aflijan, cualquier cosa nos están avisando, nosotros vamos a ver qué hacemos. Así se manifestaron el primer día. Las horas pasaban y bueno, nosotros volvimos a casa, empezamos a llamar a todos, yo empecé a mandar audios, porque no me quedé con eso, porque conocí a que mi hija jamás salía de casa sin avisar, jamás, y ella siempre avisaba. Yo con unos amigos a las 12 de la noche salimos a rastrillar en una camioneta todo lo que es el barrio, la periferia donde vivimos, San José, 2 de Abril, Antártida, las tipas, no había un patrullero, nadie, nadie, la indiferencia, a ver, la indiferencia de esas primeras 48 horas fue brutal por parte de la policía, ¿ustedes creen que si ellos hubiesen actuado quizás podría haber sido distinto el desenlace? Sí, a nosotros nos dejaron solos, esa noche en San José no había nadie, pero nadie recogiendo, a mí me habían llamado, me habían mandado un mensaje de texto diciéndome que habían dado una ubicación cerca del barrio que daba la antena del celular de mi hija, que también se le dio esa información al comisario, nunca hicieron un operativo cerrojo cuando había un protocolo ya de búsqueda de personas que yo también desconocía, pero eran los vecinos los que salieron, mi familia había ido ya al hospital, al sanatorio a preguntar, y nadie le preguntaron si también había ido la policía, y en el hospital nos dijeron que no se había acercado a ningún policía a preguntar si había una nena internada, nada, era mi familia, los amigos y los vecinos los que se movían todos esos días, ninguno de los efectivos, ninguno de los que tendrían que haber estado funcionarios estaba, a pesar de que fui y saqué a un diputado de su casa que era el diputado de la provincia, pensé que quizás así iban a buscar a mi hija, no les importó nada. Y encima está ese prejuicio, vos decías recién que te preguntaban al inicio, o cuando vos le fuiste a contar, si ustedes le habían hablado mal, si le habían pegado, y el hecho de suponer que estaba con el noviecito, que te dicen lo del partido de Boca, o la culpa era de ustedes que la trataron mal, o la culpa era de ella que seguramente estaba con un novio y no había avisado. Así es, nosotros apenas amaneció, vimos que no había novedades, nos fuimos a verlo al fiscal que hubiera palpalá, y el fiscal me dice lo mismo, bueno señora, vamos a ver si ya se activó el protocolo, así livialmente como que no le importaba nada, capaz que a ustedes le retaron, capaz que no me están diciendo lo que pasó, capaz que ya tiene un noviecito y no les dijo. Una respuesta calcada. Claro. Una respuesta a otro tiempo. Y el problema es que sí había un noviecito, el tema es que el noviecito la había entregado, ese era el gran problema. ¿Y en qué momento, o cómo es el momento en el que a ustedes les avisan que la habían encontrado a Iara finalmente? Después de varios días de rastrillar de los vecinos, nos juntamos los vecinos en distintos barrios, 10, 15 por un lado, por otro barrio, así a rastrillar, siempre sin el acompañamiento de la policía, solos. ¿Solos ustedes? Nos reunimos mañana o a la tarde a rastrillar en distintas partes de la ciudad de Palpalá. El último día, el día domingo, con los vecinos vamos a rastrillar por ese lugar donde encontraron el cuerpo. Yo personalmente, con el presidente del centro vecinal y otros ocho más que íbamos, pasamos por ese sector, no había nada. Y nos llaman que al otro día a las 7 de la mañana iba a ver todo lo que pedíamos. Canes, drones, caballería, infantería, moto, policía, todo para un rastrillaje, a las 7 de la mañana. A las 7 y media llego yo, a las 8 llega mi señora, y ya había rumores que habían encontrado un cuerpo. Y ya estaba el cuerpo ya ahí. No sabíamos que era de mi hija hasta ese momento. Pero yo rastrillé por ese lugar y no estaba. O sea que, la tenían escondida. O sea, Juan, que, claro, tenían a tu hija escondida y después la descartaron, como bien señalaba Martín. Porque ahí apareció el cuerpo semi-enterrado, la habían intentado prender fuego, y a las 5 de la mañana hubo un corte de luz, un apagón, en ese sector donde la encontraron el cuerpo. Y no cualquiera accede a la posibilidad, digamos, de provocar un apagón. Estaba, el cuerpo ha sido plantado ahí, el documento apareció a los 2, 3 metros, creo, del cuerpo, y después la mochila que ella tenía estaba a unos 10 metros donde estaba. Ay, Mónica y Juan, qué dolor, qué dolor. Estamos escuchando acá en el programa las palabras, el relato de ustedes. Y lo que se me cruza por la cabeza es preguntarle si todavía ustedes tenían la esperanza de que ella estuviera con vida, a pesar de que pasaban los días. O algo empezó a desmoronarse con el correr de las horas. Había otra chica desaparecida, mi hija desaparece el miércoles. El día jueves desaparece otra chica, de ahí, de Palpalá. Y tenía la esperanza de encontrarla con vida a mi hija, pero el corazón me dolía. Había algo en el pecho, en el corazón de mamá, que me decía que algo estaba pasando. Y yo ya había perdido la noción del tiempo. Uno está en estado de shock, que después cuando iban pasando los días, no sabía ni en qué día estaba, no comía, lo único que hacía era estar en la puerta y esperar que alguien me diga algo. Hasta eso salía mi marido, mi familia, todas las brillan. Y quería novedades. Hicimos todo. Creo que, no sé, me faltó algo. Por buscarla a mi hija. Traté, traté y grité todo lo que pude. Avicé por las redes sociales que pongan las fotos de mi hija en cada salida de la provincia, en cada estación de servicio. Pensé que así podría haber rescatado a mi hija, pero pienso decir que no hice lo suficiente. No, 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 mamá, no, 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 no. Hicieron todo lo que estaba al alcance. Falló, falló primero que se topó con tres delincuentes, hijos de Remil, todo lo que se nos pueda cruzar. Asesinos. Y después la institución, la policía, la justicia. Es violencia institucional. Claro, tal cual, tal cual, que subestimó todo. Sí, sí, claro. Todo. Ustedes no tienen culpa. Mónica, Juan, quería preguntarles, a propósito de un intercambio que teníamos recién acá, entre todos nosotros, compañeros, ¿cómo era ese novio? Porque ustedes saben que hay resistencias a pensar que a veces los novios pueden hacer lo que en efecto hicieron con vuestra hija, ¿no? ¿Cómo era de novio ese novio que terminó siendo un asesino? ¿Cómo era él? Es que él no era noviecito. Bueno, en la primaria, él la molestó a mi hija. Mi hija salió yo del colegio y me pidió que hablase con la mamá de él para que no la molestara más. Porque él estaba en la primaria. Ok. En el secundario, mi hija iba a otro colegio. Sí. Y ya no lo veía. Mi hija me dijo después, antes de desaparecer, mamá me encargaron un trabajo práctico. Y era Tomás. Yo no recordaba, no sabía, viste, en esa desesperación. Uno trata de recordar todo lo que se fue, pero no sabía quién. ¿Quién podría ser quien le encargó el trabajo práctico que la saca de casa? Que era Tomás. Claro. Entonces no era el novio. No era el novio. No era oficialmente novio. No, no lo conocían. Miren, un acosador. Estaba obsesionado con mi hija. Y ella no le daba lugar. Entonces, bueno, para mí fue por ahí. Y bueno, es como dice usted, la entregó como un trofeo. No, pero hay un punto que dice Mónica, esto de que estaba obsesionado con ella. Mónica, te quiero preguntar, y a Juan también, obviamente, cuando ella se retira, que se va con la bicicleta, ¿ustedes estaban al tanto que ella se iba a encontrar con esta persona? No. Bueno, nosotros estábamos trabajando. Ella estaba con su hermana ahí en casa. Yo la llamo por teléfono a las cinco y media, seis de la tarde, y que ya habían comido y que estaban por tomar té. Y bueno, corto. Después su hermana dice que ella recibió un mensaje, seis y media, siete menos cuarto. Y que ella le dijo, voy a entregar un trabajo práctico, vuelvo para que tomemos té. La mochila, el celular, y la carpeta. En la bicicleta, que queda a cuatro cuadras de la casa, donde vivimos. Y nosotros llegamos siete y media, ocho, y no estaba la bicicleta, y ahí mi hija dice que ella salió y entregó un trabajo práctico al tanque de agua. Y yo salí y fui corriendo. No había nada, estaba vacío. Y ahí mi señora me dice, andá ya a hacer la denuncia, ya porque algo le pasó. Algo le pasó. Tenían el instinto, evidentemente. El presentimiento. El presentimiento, claro, de que algo había sucedido. Mónica, Juan, les mandamos un abrazo enorme. Y por supuesto que desde acá vamos a hacer fuerza para que se llegue a ese juicio para con esos ocho policías que no hicieron lo que tenían que hacer. Les mandamos un beso enorme. Gracias. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, nosotros este 24 de septiembre se cumplen cuatro años. Cuatro años. Y seguimos esperando que Tomás Fernández, el que la saca a mi hija de la casa, tenga condena. Una condena ejemplar, ¿no? Claro, claro que sí. Porque hasta ahora la jueza de menores no se despidió y él no tiene condena. Así que bueno, nada. Vamos a pelear por eso, Mónica. No los vamos a abandonar de acá, por supuesto. Beso grande a los dos y gracias.